En la comunidad Sachapera del municipio de Yacuiba, una menor de 14 años fue encontrada sin vida. Los familiares de la menor manifestaron que no habría retornado de su unidad educativa a su domicilio. Los padres alertados dieron parte a las autoridades policiales donde tras la búsqueda encontraron el cuerpo de la menor con signos de violencia. Se ha suscitado en la comunidad de Sachapera, doctoral, en el municipio de Yacuiba, el feminicidio de una menor de 14 años. Sabemos el día de ayer que por denuncia de los papás no habría llegado de su unidad educativa. A las 19.35 se realiza la denuncia con un personal de la policía montada más el equipo multidisciplinario de la FELCV. Se procede a acudir a la comunidad a hacer una búsqueda y se tenía información que los papás habían reportado de que no había llegado a su domicilio. La mamá indica que había encontrado algunas huellas, es por eso que el personal acude y en la quebrada de la comunidad de Sachapera se encuentra el cuerpo inerte y sin vida de la menor de 14 años, con signos de violencia, de haber sufrido una agresión sexual. Así también el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia dio a conocer que comunarios del lugar habrían detenido a una persona de sexo masculino de aproximadamente 36 años, mismo que se encuentra prendido como sospechoso. El caso continúa en proceso de investigación. De igual manera, los comunarios habrían detenido a una persona de aproximadamente 36 años de sexo masculino, la misma que luego de haber el comandante fronterizo de Yacuy va a haber intermediado para la entrega del mismo, se procedió a la prensión en calidad sospechoso. El mismo está prendido en dependencia de la EPI de Yacuy va, pero el personal ha retornado porque se tiene nueva información y para llevar adelante la investigación, el personal ha retornado con apoyo del personal de DASI en un operativo combinado para seguir realizando pesquisas, es tratar de dar con posibles otros autores o autores del hecho. Este caso está en proceso de investigación, el personal está trabajando en este momento y estamos a la espera de la información del personal en el trabajo que está realizando en la comunidad y en sus alrededores.